Y por cierto, al respecto también vamos a tener que hablar de lo que dijo ayer Florentino Pérez en el sentido de que en este anuncio conjunto, comentó el Bernabéu, será uno de los mayores centros de ocio y entretenimiento de Europa. Lógicamente, aprovechando ya el tema de la Superliga, de promocionarla y todo este tipo de cosas, decía Florentino ayer, gracias por vuestro apoyo y cariño y sobre todo por ayudarnos a transmitir los valores que han forjado la historia y la leyenda del club más querido y admirado del mundo. El presidente madridista ha destacado que ser del Real Madrid es una actitud y una forma de entender la vida, además de destacar que lo más característico del club reside en valores como el sacrificio, el esfuerzo, el trabajo, el afán de superación, la humildad, el respeto y la solidaridad. Entonces, en ese sentido, las palabras de Florentino refuerzan la teoría de que el Madrid en los próximos años, tal y como os comenté, va a tener un dominio y una presencia mundial, no solamente a nivel futbolístico, sino por supuesto también a nivel de marketing, a nivel de entretenimiento, a nivel de ocio y a nivel de prácticamente todo. Es decir, el Real Madrid va a ser un club que va a multiplicar sus ganancias y su presencia futbolística, teniendo en cuenta que vamos a tener, lo primero, dinero para financiar un pedazo de plantilla y segundo, la gran plantilla que todos buscamos y queremos. ¿Por qué? Porque al final esa abundancia económica nos va a permitir traer a los mejores jugadores del mundo. Y, lógicamente, en este sentido, creo que el Real Madrid va a ser un ejemplo y ya es, de hecho, un ejemplo de gestión para prácticamente todos los clubes del mundo, incluido el FC Barcelona. El problema es que el FC Barcelona ahora mismo tiene una situación muy compleja, muy complicada, una situación en la que no pueden dar un paso más allá, no pueden ir un paso más allá, precisamente por el hecho de que, al final, las finanzas les condenan y no pueden dar un pasito más adelante. Entonces, bueno, pues en ese sentido yo, personalmente, espero y confío en que se recuperen, porque es bueno para todos. A ver, lógicamente, mi odio, entre comillas, futbolístico al FC Barcelona va a persistir siempre, pero hay que reconocer que siempre una liga dual va a ser mucho mejor que una liga, bueno, pues no voy a decir monopolística porque no es así, una liga en la que solo un equipo destaque, ¿vale? Así que, bueno, vamos a ver qué pasa con todo esto, pero por lo menos hay que recordar las palabras de Florentino que siempre nos alegran escuchar este positivismo de cara al futuro.